¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Un saludo …. ¡Uy! ¡Qué pasa hoy! ¡Se compa es el papá del movimiento! …. ... ... ¿Qué pasó hoy? ... Pero el ángel tú no me lo he глаза. He dado eso equilibrado. ¡Vamos, vamos, vamos! con su collar, eso no es legal. ...y el ámbito ciego contiene su vida. ¡Uy, no, muy bien, muy bien! ¡Uy, no, 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 muy bien! No se vale para seguir castigando después con la... ...inosuales, humillaciones para decir... ...y el ámbito de la mano. ¡Uy, no, muy bien! ¡Uno, dos, dos! ¡Solamente dos! ¡Se da el ámbito! ¡Anuncia que no va a pinta en esa clave! ¡Nuevamente! ¡Uno, dos, dos! 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 ¡Oh, dos, dos! ¡Anuncia que no está muy bien! ¡Vamos! ¡Uno, dos, dos! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Cuál es la plaza! ¡Vamos! 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 1,2,1,1 ,2,1,2,1 ,2 ,2,2,1,2,1 ,2,2,1 . ya lo voy a... que va haciendo, que va haciendo ¿cualo la base, acá esta la fuerza? ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Babuja! 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 Esta segunda lucha está pactada por una raída por un límite de 20 minutos de tiempo. Haciendo su camino al ring por un peso de 70 kilos por el menos 67 centímetros, o justo de línea del mar. Cuidado que puede ser la próxima mesa del clasador. ¡Hancer! ¡Babuja! 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 Teo. ¡Babuja! 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 Novie a todos. ¡Baba. Bebi-la. ¡Babuja! ¡Baba! Emagre. F�. Con este, con un peso de 35 kilos y 1 metro 800 centímetros, desde Coquioja, él es una de las nuevas operaciones generales. Cuidado con su color, este estalaje puede ser demasiado moderno. Con usted, octalaje X. Con un peso de 35 kilos y 1 metro 100 centímetros, desde Coquioja, él es una de las nuevas operaciones generales, desde Coquioja, él es una de las nuevas operaciones generales, desde Coquioja, él es una de las nuevas operaciones generales. Con un peso de 35 kilos, 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 con un peso de 35 kilos. Yo no sé, ahí, de qué le sería la opción del público, a quién apoya, al cazador Ropter. ... ¡Sí! 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 ¿Quién se va por el lado de Ocalá? ¡Sí! 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 Es una experiencia de un equipo muy emocionado, no puedo decir cuándo lo podré tener en la usa, porque, si lo peces con el equipo debería ganar las fuentes o menos fácil. Pero, ¿no sabes que el ring de nuevo le haces la cara más a un claro? ¡Sí! Así es. Oma dice que tiene más experiencia y que tiene más vida en el ring, pero como podemos ver, en el mundo tiene la juventud, solamente está un hito. Soy la mamá y ya empezamos. Como si el campeón es el dos, 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 el dos. El dos, 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 el Con el subluchador muy católico que destruye a sus dominantes, tan como cuando la hace la alba a los cerros a pisar. Así es, mira su presa y el juez lanza el atacante. No, a ver el planaje parece que no hay caso, no tiene mayor potencia este contra. Se le llega a buscar la cabeza, con el deslizante. Así es, en un momento a otro, toma vuelo con un águila. Nuevamente, la fuerza de los anteriores se hace mirar. Dos. Yo creo que su amigo es el señor que va a hablar de las fotos, yo llegué por lucharte muchas veces. Este es el luchador que en verdad, hay de acá lo mejor que va a hacer, que va a ser como dale. Así es, este es el señor que está en la puerta. Y me hay que dar un momento en la tonta ya. ¡Hola, chingados! ¡Alari! Sube, cortito bonito. ¿Qué va a hacer, Foster? ¡Buenos! 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 Al parecer, Foster no puede ir contra el presidente. ¡Buenos! 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 y la otra va a tener que dejar los muertos y un dominador al otro para que el otro va a ser imposible así es es imposible ver cual de los dos tienen que ir ahí ¿no está preparado? ¿no está preparado? ¿no está preparado? ¿cuenta un dos? ¿no? ¿no? llegó solamente a dos al final del sur termina con una especie de punto líquido para no olvidar si se lo recuerdo así es es con CommunHum de algo harta vida harta halten c un p las Parece que la energía y la ganas de Gojana KX han superado a Ponte, por eso provocarse y el respiro. Ponte a Ponte, está solicitando la experiencia, casi, 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 ¿qué pasa? Ponte a Ponte, 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 a Ponte. Ponte a Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte. ¡Ponte a Ponte, a Ponte, a Ponte, a Ponte. Esa es Máxicos, 2 segundos casi, se lleva la victoria. No, 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 no.